El pase era para el arquero, llega De Bayor, pone la plancha pero no toca al arquero, esto es válido, empuja a Tevez, un gol sencillo, el segundo taco de company, empuja al argentino que la cruza, 2-0. Y el tercero, una genialidad, era pase a De Bayor, va eliminando al rival, Tevez patia, na 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 na, na 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 na, Carlos Tevez para Floppy, chao.